Bueno, un poco la información que tenemos nosotros, más que nada la parte más complicada fue el día de ayer que nos habían llegado algunas alertas de, bueno, las precipitaciones que se vieron, incluso se esperaban algunos casos más fuertes, entre 40 y 60 milímetros por zona, con viento y granizo, pero bueno, por suerte salto en eso, más allá de la inundación grande tuvimos el año pasado, después de todas las alertas que fuimos teniendo, fuimos teniendo suerte y, bueno, toda esa precipitación y alerta que se iban enviando, por suerte acá no nos afectó, así que, bueno, por el momento nosotros ahora, la información que nosotros tenemos del lado de bomberos, no se esperan más lluvias aparentemente, hasta la próxima semana, así que lo más complicado fue el día de ayer y, bueno, así que se esperan días mejores. El año pasado fue bastante caótico por estos tiempos, en los meses de agosto, septiembre, y ahora siempre se pregunta a la gente, ¿qué pasará de acá a fin de año? ¿Ustedes tienen algún panorama? Sí, bueno, un poco la información que yo tenía cuando estaba en Defensa Civil era de que el alerta seguía hasta septiembre, o sea, hasta este mes, así que esperemos que ya toda esa alerta que se esperaba de una posible inundación, o futura inundación, ya no exista, más allá de que tenemos precipitaciones de lluvia, que pueden, como en el caso de ayer, creeríamos que ya esa alerta ha terminado, se espera a partir de ahora, la llegada del corriente de la niña, que se espera sequía, todo lo contrario a lo que veníamos, pero bueno, gracias a Dios y esperemos que no vamos a vivir algo como vivimos en esa vez. ¡Gracias!